Washington suspende las negociaciones sobre acuerdos de comercio e inversión como SCU y cancela las operaciones militares conjuntas con Rusia. El presidente estadounidense Obama evalúa otras medidas para aislar a Rusia por su intervención militar en Crimea. La fuerte condena que ha recibido de países de todo el mundo muestra hasta qué punto Rusia está en el lado erróneo en este asunto. Estamos examinando una serie de pasos económicos y diplomáticos que aislarán a Rusia y tendrán un impacto negativo en su economía y su estatus en el mundo. Justo después del anuncio de estas medidas, llegará a Kiev el secretario de Estado estadounidense John Kerry. Será su primera visita a Ucrania desde el comienzo de esta crisis. ¡Suscríbete al canal!